Para todas las golejadas del Perú Bolivia, Colombia, México El Grupo Génesis Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Para la dulce sonrisa De Elizabeth Isla Leínez Para el Colegio Nacional Mixto Brunos Terrenos Y audio Linda colegiala, dulce tu sonrisa Linda colegiala, esta nochecita En una esquinita, quiero confesarte Todo lo que siento Una colegiala Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Chicas lindas Del fe y de alegría